Música Ya se estrenó el primer capítulo del nuevo Super Sentai, Kikai Senkai-yer. Sin más que decir, empecemos. El capítulo 1 inicia mostrándonos como Uranger, Suuranger, Kirameger y el resto de equipos Sentais son atrapados en rebotatazos. Estas son recolectadas por una especie de estructura mecánica. Al parecer, todas las dimensiones y mundos del Sentai fueron atrapadas. Menos uno. En ese mundo, conocemos el protagonista de esta serie, Kaito. Descrito como un hombre amigable y aventurero, sin sentido del espacio personal. El cielo se cubre de un aura oscura, y empiezan a aparecer robots de la nada. Entre esos robots, vemos a Yuran. Es el miembro superior del equipo, que piensa que es un ser tranquilo y relajado. Pero en batalla es un viejo obstinado. Brevemente vemos a Gaon, un ser pacífico con un amor por la cocina. Y también vemos a Majin, una tímida otaku obsesionada. El protagonista piensa que estos seres vienen de un mundo alterno que descubrieron sus padres. Lo que le parece genial. Y decide tener un acercamiento con estos seres. Y así tenemos una de las cintas más bailables y pegajosas que he escuchado del Sentai. Es la más secreta de esa tarrafa que es el poder. Va, 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 va. Sigue hacia adelante con tus compañeros brillarás. Ah. Después de un mes, la humanidad se ha acostumbrado a vivir con los robots. Conocemos a la abuela de Kaito, la cual está viendo en las noticias, donde hablan de los papás del protagonista, dándoles reconocimientos por plantear la idea de otros mundos. Yoran se encuentra haciendo unas carnitas asadas con los humanos, sacándolos prohibidos. En medio de la ciudad podemos apreciar un imperio mecánico, donde se encuentran los antagonistas de esta serie. El antagonista principal es una pared gigante que tiene un pájaro a su costado. A la vez tiene dos lacayos. El señor Bokusama le pide a Ior, uno de sus peones, una explicación sobre por qué todos los mundos fueron capturados con facilidad y en un mes no pueden capturar en el que están. Yeye, la mascota de Bokusama, revela que un pedazo de Kikaitopia fue atrapado en este mundo, lo que espanta a Broome, y por esto recibe una carga eléctrica. Bokusama pide que se resuelva la anomalía lo más pronto posible. Yeye pide que no pierdan tiempo y dominen el mundo a la antigua, lo que hace que Bokusama acaricie a su pajarito con emoción. Barashitara fue encomendado para realizar la propuesta de Yeye. No soy muy apegado al Sentai, apenas me estoy introduciendo, esta es la primera vez que veo un Super Sentai en emisión, así que no se espanten si digo mal algunos nombres, por favor, por favor, se los imploro. El protagonista estaba a punto de comerse un pancito, después de hacer un trueque, cuando una explosión se lo impide. Un ejército de Kikanoids iniciaron un feroz ataque contra los humanos. Kaito se enfrenta contra el general, pero es mandado a Tlaxcala. Ah, no se crean, Tlaxcala no existe. Debido a la rebelión de los robots, Yuran es visto con temor por los humanos. Kaito salva a su Yamcha de los Kikanoids, resguardándose en su dulcería. Allí Kaito accidentalmente activa a Seinchan, un pájaro robótico el cual fue creado por sus papás, desde desaparecer. Seinchan le muestra a Kaito una guarida secreta creada por sus papitos. Ahí les habla sobre los mundos que encontraron, donde en cada mundo hay un grupo de héroes llamado Super Sentai. Algo extraño ya que se supone que la mayoría de los Super Sentai viven en un mismo mundo, pero esto a conveniencia de los especiales cambia. El pájaro les enseña a los Jira, Torinja y los Sentaijia, los cuales están basados en los equipos Sentai. A Kaito se le ocurre la magnífica idea de enfrentar a los malos junto a su abuela, pero esta le dice que no, a pesar de que sería épico. En la ciudad, Yuran salva a un niño de un Kikanoid, por lo cual es elegido por Kaito para ser su compañero. Yuran se sorprende, ya que le está dando un arma a un desconocido, que bien podría ser un enemigo. Estos fueron rodeados por los robots malos, Yuran mata a uno al instante. ¿Para qué otra cosa quiere el blaster si no es para matar? Kikai espantado por esto, le enseña a Yuran cómo usar el arma de una mejor forma. Claro, como si no tuvieran un ejército de robots malvados enfrente. Estos hacen Morphosis... Perdón, perdón. Henshin transformándose Kikai en Senkaijer, el cual tiene un 40 por ser el Sentai número 40. Posee un diseño basado en Akaranger, B-1 y Tommy, porque ya sabe, Tommy siempre gana. Yuran obtiene un diseño similar al mecha de los Zyuranger. O para este lado del charco, tiene un diseño similar al Megazord de Mighty Morphin. Este tiene un 16 debido a que Zyuranger es el equipo número 16 del Sentai. Mientras que Mighty Morphin es el equipo número 1 en Power Rangers. Inician los huamazos y en la batalla Kikai usa uno de los Super Gia. E invoca a los Zyoyer, obteniendo las alas de Zyoyer Eagle. Mientras Yuran invoca a los Mini Ninja, permitiéndole hacer su ataque especial. Algo curioso es que Zyoyer fue el último especial aniversario del Sentai. Mientras Ninja Steel fue el último de Power Rangers. Los villanos activan un robot gigante. Usando una Super Gia, Zyuran crece. Se transforma en un dinosaurio. Y este hace una vieja técnica de Godzilla. Se impulsa con su aliento de fuego para caer sobre el enemigo. Y de esta forma destruirlo. Kikai, Yuran y Yamcha festejan su logro. Hasta que se dan cuenta que en la ciudad, tanto los humanos como los robots les crecen hongos. Finalizando así el primer episodio de Senkaiya. En el capítulo 2, Boku-sama está enfurecido por el nacimiento de los Kikai Sentai Senkaiyer. Se le ocurre utilizar una Toji Gear para fusionar este mundo con el mundo de Kinokotopia. Siendo esta la razón por la cual aparecen hongos gigantes en el mundo. Algo que me hace pensar es que los robots pudieran llegar a nuestro mundo mediante una Toji Gear. Por lo cual los Senkaiers en el futuro tendrían que destruir al robot que contenga el mundo de Kikai Topia. Para que los robots regresen a su planeta natal. Solo es una teoría chicos, solo es una teoría. Vemos como Gaon tiene una gran fascinación por los peluditos. Característica de todo un furry. Ojo ahí chavos, ojo ahí chavos. Kaito y Yuran descubren que Yurt y sus robots están detrás de esto y lo enfrentan. En la batalla Yurt ve que los Rangers usan los Sentai Gia parecida a las Toji Gear y los cuestiona por eso. A lo que Kaito menciona que son creaciones de sus papás. Dejando al robot dudando. ¿Acaso Yurt tiene algo que ver con la desaparición de los padres de Kaito? Pronto lo descubriremos. Kaito decide hacer una demostración de los Sentai Gia. Y mientras Yuran baila, obtienen las cintas de Google 5. Las cuales usan para jugar con el robot un rato para posteriormente electrocutarlo. Esto provoca que el robot de Yurt huyan. A Kaito se le ocurre la magnífica idea de promocionar a los Sentai Gia para que se unan más miembros. Pero nadie quiere arriesgar su vida. Al parecer Gaon se vuelve Sim de Kaito y se ofrece ser parte del equipo. Siempre y cuando no esté Yuran. Ya que desprecia a los Kikanoids. Por lo tanto siempre lo ignora. A pesar de que son de la misma especie. Ya bien que si es furry. ¿No se cree parte de la sociedad? ¿Qué otra confirmación quiere? Un furry no se siente humano, se siente un furry. Es un furry. A pesar de no aceptar ser un Senkai Gia. Kaito le ofrece su amistad. Volviéndose aún más su simp. Los hongos de las personas liberan sporex tóxicas para los seres orgánicos. Por lo tanto afecta a los animales. Enfureciendo a Gaon. Por lo tanto decide unirse a Kaito. Que al igual que Yuran. Le dispara un robot sin pensarlo dos veces. Pero que se usa una arma si no es para matar chicos. Obviamente tiene que disparar. Kaito le enseña a Gaon a ser Henshin. Mientras tiene a los enemigos en frente. Literalmente en frente a dos pasos. En la transformación. Vemos que Gaon tiene un diseño similar al mecha de Gauranger. Gaon King. O para este lado del charco. El Wild Force Megasword. Tiene un 25. Debido a que Gauranger. Es el Sentai número 25. A pesar de ser un Senkaiger. Gaon aún discrimina a su compañero Yuran. Y esto se refleja hasta en combate. Kaito invoca el poder de los Urika Ranger. Recreando su clásico ataque de sombras. Después de destruir al robot. Yurt invoca un mecha. Pero accidentalmente. Este se fusiona con la Toji Gear. De Kinokotopia. Estos nombres son un trabalenguas chicos. Ojo ahí eh. Por lo tanto a Yuran y Gaon. Se les ocurre hacerse mechas. Y enfrentar al robot. Pero accidentalmente. Kaito los fusiona. Provocando que estos se besen. Forman el Senkaio. Yuran Gaon. Joder. Estos nombres son un trabalenguas. Debido a que Gaon no quiere tocar. Ni tener ninguna relación con Yuran. Provoca conflicto en el Megasword. O en el mecha. Como quieran decirle. Me vale un yonga. Para mi son Megaswords. Después de destruir al monstruo semanal. Todo regresa a la normalidad. Tras esto. Brum. Descubre que Kinokotopia. Fue liberado de su captura. Kaito le presenta a Gaon. Su abuela. Y Senchan. Pero como este último es un robot. Lo desprecia. ¡Racista! Si fuera un miembro de Ñeposting. Te lo aseguro. Se estarían follando ese robot. La basura de unos. Es el tesoro de otros. Finalizando así el capítulo 2 de Senkaio. Estos capítulos me han parecido bastante divertidos. La serie no se toma en serio. Y le tira más a lo cómico. Y funciona bastante bien. Sin chistes estúpidos de eructos, gases o pedos. O simplemente de pastelazo. Te hace reír con cosas sencillas. Como ver a Yuran disparándole a un soldado sin pensarlo dos veces. O Yuran bailando con la música de su arma. Gaon despreciando a Yuran y siendo un sim con Kaito. Estas cosas sencillas y simples son las que hacen que yo disfrute aún más esta serie. La interacción de los personajes se me está haciendo algo dinámica y muy divertida. Y espero con ansias el capítulo 3. Les recomiendo la página de Oso Fansub para que puedan ver esta serie subtitulada. Al igual agradezco a Nokata por permitirme usar su tema musical de Senkaio. Si quieren escuchar más covers latinos, les recomiendo ampliamente su canal. Para finalizar suscríbete, deja tu like y activa la campanita para que se te notifique cada vez que subo un video. Sin más que decir, un besazo, un abrazo y nos vemos. Y a Turinga en el próximo video. Chao, chao. Chao, chao.